¡Largaron el Handicap Whippering! Salen muy juntas las competidoras, asumen el comando del 1, Joy Rosita con ventaja sobre el 3, Mar de Flores en la tercera ubicación, el 4, Campeona abierta, viene avanzando el 5, Bamba Campa a medio cuerpo más abierta al 6, Barrier Remote en la sexta colocación, gana terreno el 7, Chris Kissing, a tres cuartos de cuerpo la tiene por dentro al 2, Glory Bomb, descontado de los primeros metros, hay lucha en la punta, el 1, Joy Rosita, pequeña ventaja sobre el 3, Mar de Flores, 24,5 centésimas, los 400 iniciales, tercer y cuarta colocación, van peleando el 4, campeona a su costado la tiene al 6, Barrier Remote en la quinta colocación, se viene arrimando el 7, Chris Kissing, gana terreno por dentro el 2, Glory Bomb, desde el fondo lo hace el 5, Bamba Campa, por dentro lo hace el 3A, Mardi Graff, recta final del Handicap Whippering, 400 metros para el disco, por dentro el 1, Joy Rosita, abierta pega el choque del 3, Mar de Flores se suma a la línea de las punteras, el 6, Berry Remote que ya pasa a comandar, 250 metros para el disco, domina levemente la carrera, el 6, Berry Remote abierta, viene atropellando rápidamente el 2, Glory Bomb que le presenta lucha a las punteras, los tramos finales, 50 metros finales, cabeza a cabeza, pasa de largo, con Wilson Moreira se impone el 2, Glory Bomb sacó el pescuezo de ventaja sobre el 6, Berry Remote, tercera el 7, Chris Kissing, cuarta el 4, campeona, y cruzaron el disco, y cruzaron el disco,